¿Qué es el gobierno de los gobiernos? ¿Qué es el gobierno de los gobiernos? ¿Qué es el gobierno de los gobiernos? Mi tema es un proyecto de investigación, en realidad todavía está en una especie de fase beta, pero he estado tratando de pulirla. Y trata de una teoría de los gobiernos, usar el método austríaco para el estudio de los gobiernos y la ley. La teoría de los gobiernos en tanto gobiernos, organizaciones, comunidades y sus normas, ha sido una constante en mi investigación personal. A la teoría de los gobiernos y a la práctica de los gobiernos es lo que llamaríamos normalmente política. Sin embargo, este término, así como muchos otros, derechos, justicia, libertad, ya han pasado a abarcar tantas áreas o tantos significados que en parte de mi trabajo sí está tratar de reformular este tipo de términos, o de alguna forma clarificarlos o darles unos espacios más restringidos. ¿O está apagado? Bueno, el primer punto para establecer una filosofía política es que debe tener un fundamento de filosofía primera, lo que se le llama normalmente epistemología. Con el cambio de paradigmas y a las ciencias llamadas empíricas, muchos se han investigado sobre el fenómeno político y se ha hecho producción teórica, pero la parte de los fundamentos metodológicos no ha quedado al mismo nivel. Entonces creo que es momento de retomar la filosofía en tanto fundamento de toda ciencia. Creo que estos fundamentos ya se encuentran en la base metodológica de la escuela austríaca. En el sentido de que pueden dar un fundamento justificado al estudio del fenómeno político. En este caso me refiero a la teoría de la acción llamada muchas veces praxeología. Pues, bueno, ¿qué es la política? ¿Qué sería? La política sería una acción colectiva. Entonces es susceptible de ser estudiada por una teoría de la acción. No los quisiera aburrir demasiado, pero... Pero bueno, para entender un poco el fundamento epistemológico sobre la acción, tendríamos que tomar en cuenta que la base misesiana del argumento de la teoría de la acción es que todo conocimiento necesita estar basado en una lógica del discurso. En entender una realidad, como estaba en la anterior diapositiva, una realidad fenoménica. Es decir, los fenómenos sociales, o mejor dicho, todos los fenómenos que podemos establecer luego como teorías y conocimientos deben pasar por un filtro que llamaríamos la lógica de los discursos. Que es con lo que, por ponerlo de alguna forma, metateóricamente podemos evaluar si un discurso o si una teoría está errada o no. Ahora sí, al tema que voy. El tema de la praxeología, bueno, desde términos misesianos creo que muchos podrían aportar más. Bueno, no da el tiempo para seguir profundizando. Parte de mi investigación se trata en analizar la moral desde la teoría de la acción, lo cual la revelaría como una teleología, o sea, como una materia de medios y fines. El valor moral sería el bien ideal que se persigue, y la moral este discurso teleológico sobre la conducta, guiado por el valor y bien moral. Aquí, en medio de este análisis, algo que encontré es que mucho del discurso liberal, por decirlo así, y mucho del debate en filosofía moral, está errado en la medida que considera que la moral se puede estudiar desde una causalidad, desde un tema de principios, o sea, como una base, es un poco como que volviéramos espacial el razonamiento. Entonces, hablamos de principios y los tomamos como una base, cuando en realidad son una guía. O sea, es un fin que se persigue. Entonces, por tanto, los debates teóricos entre las escuelas deontológicas y las consecuencias son un poco errados desde el punto de vista de que no entienden qué es lo que están estudiando. Lo que están estudiando es una teleología, no una causalidad. Bueno, en ese sentido, luego viene el tema de la acción colectiva, lo que llamamos ética o moral colectiva, le quise poner de esta forma para guiarnos un poco. Entonces, la ética, ¿qué son? Son guías de conductas interpersonales, es decir, compartidas. Y, por tanto, hay que estudiarlas desde una teoría de la acción colectiva. Un poco para ilustrar la base filosófica, es que los agentes morales, que vendrían a ser todos los individuos que pueden comunicarse, interpersonalmente se convierten en agentes de comunicación, que es lo que les permite generar discursos éticos. Es decir, los agentes morales, al entrar en un proceso social, se representan por medio de la comunicación de que son los agentes morales. Esto es un poco, quizás denso, pero es importante entenderlo en la medida de que el diálogo es el que permite el reconocimiento de la agencia moral. O sea, yo no sé si el otro es una persona, supongamos, en casos extremos, alguien de otra especie, de otro planeta. La única forma en que yo pueda saber que es un agente moral es a través de la comunicación, del diálogo. Bueno, esta teoría que establezco sobre la acción colectiva puede aplicarse a familias, empresas, gremios, o sea, todo tipo de acción en conjunto. Pero el campo de mi interés es la política, entendida como la organización de entidades soberanas. No es mi intención aquí ponerme a filosofar sobre qué son entidades soberanas, pero las definiré rápidamente como aquellas entidades que no dependen de otras, o sea, son autogobernadas. En nuestro tiempo, generalmente son estados. Ya. Esta teoría que me lleva a establecer, en la medida de que dos hay los interlocutores, en un diálogo cualquiera, en la acción colectiva, ambos tienen guías de conducta. Para que estas guías de conducta puedan cooperar, puedan coexistir, necesitan tener hasta algún punto una comunidad de fines. Esto lleva, desde mi punto de vista teórico, a crear, más que crear, a entender que existe un bien común ideal, en todo grupo donde haya más de un objetivo moral, donde haya la intención de cooperar. Es decir, sin la intención de cooperar, fuera de una idea de un bien común, entendido siempre como relación, o como comunicación, sin el bien común no es posible guiar conductas interpersonales. Y por tanto, sin una idea de bien común, ideal, en este caso, no es posible generar comunidades. Ya. Existe un error de asociar bien común a la planificación estatista. En la diapositiva corregida había algo más, ¿no? Ya, bueno. Este es básicamente una deducción. Si toda organización necesita una forma de asignar propiedades, o títulos de propiedad, esta forma de asignar es un discurso compartido. Entonces, sin un discurso compartido, no se puede asignar derechos de propiedad. Aquí ponía un ejemplo, bueno, que no está aquí, que es el ejemplo del procomún medieval. En el procomún medieval, tanto el señor feudal como el vasallo, ya, el uno como, digamos, responsable y el otro como usuario, por ponerlo de alguna forma, compartían un bien, un territorio, o sea, un terreno, que no podían vender ni comprar. Desde mi teorización del bien común ideal, los principios, o sea, el conjunto de normas son un bien común del grupo que actúa en conjunto. Es decir, no se puede separar los derechos y las obligaciones como si estuvieran, como si fuesen independientes del conjunto. Bueno, eso pasa. Ya. Para esto establezco que, antecediendo, Rothbard habla en algún momento en Hombre, Economía y Estado, que la praxeología necesita trabajar un campo que es el campo de los intercambios proposicionales, o dicho en términos más simples, de la comunicación. Y que la praxeología de la comunicación, bueno, yo le pongo comunicación, él dice intercambios proposicionales, es el campo de la ley. ¿Ya? Entonces, lo que hago yo es establecer este método que no está trabajado, o sea, mi criterio no está trabajado. Hay algunos indicios quizás en Hultzman, en Hoppa, ¿ya? Pero no está trabajado. Y a este método, o a este campo, ¿ya? Le llamo dialógica. Básicamente porque es un estudio de las condiciones necesarias desde el punto de vista de la comunicación para poder establecer normas. ¿Ya? De allí derivo, de esta teoría de la acción colectiva, una teoría del gobierno. Identificar que a estos propietarios de normas, ¿ya? Los podríamos llamar una comunidad de acción. ¿Ya? Y como digo, una vez más, este no es un bien común, universal, extra interpersonal, que existe en algún lugar. No. O sea, esto es básicamente una relación intersubjetiva, interpersonal, que puede variar con el tiempo, que se va modificando y que por los intereses individuales nunca puede quedar, nunca puede quedar estática, ¿no? Bueno, en esto es importante destacar que la característica principal de las comunidades políticas como comunidades de acción es que a su vez pueden contener, utilizando un poco los términos de la... son un continente de otras relaciones interpersonales. ¿Ya? Entonces, por tanto, una comunidad política contiene las condiciones para los intercambios catalácticos. Es decir, la cataláctica lateral, del intercambio, depende de cómo se hayan asignado desde una idea de un bien común ideal e interpersonal las normas para poder intercambiar. ¿Ya? Hechos y evoluciones. Sí. Bueno. Este bien común ideal crea lo que yo llamo para efectos de explicación éticas específicas. ¿Ya? La necesidad. Y estas éticas específicas necesitan establecer enlaces objetivos. Estos enlaces objetivos son la ley. Y la necesidad de establecer una organización que garantice el cumplimiento del bien común ideal que es el gobierno como función garante de la comunidad. ¿Ya? Hasta este punto, mucho de lo que dice el minarquismo entraría a tener bastante sentido, pero vamos avanzando. ¿No? Ya. Bueno. Aquí había otra diapositiva mucho mejor que esta, pero trataré de explicarla. Ya. Uno de los errores que puedo identificar a través de la teoría dialógica del gobierno es que la filosofía legal, muchos filósofos legales es impertinente para analizar los fenómenos de la acción colectiva en el sentido político. ¿Por qué es impertinente? Bueno, no está el gráfico, pero trataré de explicarlo. En la filosofía primera de los agentes de comunicación podemos establecer a priori del discurso necesario para la comunicación, que podría ser la condición necesaria de la existencia, la temporalidad del sujeto, la corporalidad, etc. No hay tiempo ahora para meterme con esto, ¿no? Pero, a su vez, esta contiene o justifica las éticas específicas, que son las éticas específicas según el tiempo histórico en que se vive, la religión, la ideología, las costumbres. Y, a su vez, las leyes lo que hacen es representar, tratar de captar un poco y crear un enlace objetivo para poder guiar, o sea, para poder guiarnos desde una base tangible sobre este bien común ideal. Entonces, por tanto, cuando los filósofos legales tratan de crear teorías, de explicar la justicia como algo universal a través de la representación de una ética específica, fallan porque las leyes o los órdenes normativos o lo que dicen el derecho no puede traspasar ese límite, solamente puede explicar aquello que una ética específica ha determinado como justicia, bueno, malo, etc. Entonces, entonces, bueno, por eso la filosofía legal no alcanza a entender este tipo de procesos. No, Dale, dale. Baja, baja, Ya. Aquí había muchas más cosas pero voy a tratar de resumirlo en esta de aquí. Ya. Esta idea de que el bien común ideal es necesario para poder coordinar y para poder generar normas que sean de común acuerdo nos pone en una disyuntiva respecto a la agenda tradicional del liberalismo que habla de, ¿de qué? De, de, o sea, tener una comunidad política que sería el Estado y empezar a desregularla, a quitar leyes, a quitar regulaciones sin tomar en cuenta que para poder establecer una agenda ¿ya? política tengo que tener una idea de bien común previa. Entonces, muchos de, de los grupos ¿ya? que, que pueden ser parte de una comunidad, bueno, que se pueden ser parte incluso de la fuerza de una comunidad política no están representados en tantos agentes de comunicación. Entonces, existe una disfuncionalidad en el discurso de la desregulación ¿ya? Esto, bueno, aquí en la, en la diapositiva había más gráficos pero no se, no se pudo, no se pudo poner. Ya, el reformismo desregulador no sirve para generar sociedades libres, bueno, ahí, ahí cambié un poco, eh, era otra cosa, pero dice, el reformismo desregulador impide la adhesión de otras comunidades de acción que pueden simpatizar con un orden voluntario pero adhieren a bienes comunes ideales no individualistas o no cosmopolitas. Ya, el reformismo desregulador desregulador en todo caso sirve para un tipo de resistencia pero no implica o no, o no entiende cómo funciona la, la, el, ¿cómo se puede decir? Esto que llamo la, esta lógica de la acción colectiva que se analizaría desde este método que llamo dialógico que es el uso de, de la praxeología en, en los procesos comunicativos políticos. ¿Deja, ¿no? Ah, bueno, no hay nada más y bueno, había otra, bueno, una, una parte adicional del campo de investigación, algo muy corto, es que donde sí podemos encontrar una solución a este tema de, del, del bien común, es decir, no puede, o sea, es antinatural, por decirlo de alguna manera, pero esa expresión no me gusta mucho, es antinatural tratar de venderle a la gente un programa desde regulación cuando ellos en muchas ocasiones poseen otro tipo de, de bienes comunes ideales, otro tipo de valores interpersonales, ya, entonces, una agenda realmente liberal o realmente de, de, de independencia o que reconozca la libre agencia de los individuos sería una agenda que hable de un mercado de gobiernos o un mercado de discursos, por decirlo así, discursos morales colectivos o bienes comunes ideales, ¿no? Y en ese sentido creo que una correcta aproximación desde el punto de vista praxeológico es promover algo que yo llamaría un comunitarismo privado, ya, y bueno, probablemente muchas personas que están habituadas a otro discurso liberal no lo entiendan muy bien, pero de hecho cuando un liberal habla de la desregulación no es que desaparece el bien común, generalmente lo lanza al Estado, entonces, desde ese punto de vista hay una carencia en el análisis de este tema, ¿no? Bueno, y quería terminar con una frase de Ludwig von Mises, dice, el derecho de autodeterminación respecto de la cuestión de pertenencia de un Estado significa que los habitantes de un territorio concreto, ya sea una sola ciudad, todo un distrito o una serie de distritos adyacentes, haga saber mediante un plebiscito realizado libremente que ya no desean seguir unidos al Estado al que pertenece en ese momento, sino que por el contrario desean formar un Estado independiente o unirse a otro Estado, sus deseos han de ser respetados y cumplidos, es la única forma viable y eficaz de impedir revoluciones y guerras civiles e internacionales. Bueno, muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos